Toma la caña Tumba la caña machetero Me viene el caletero a recogerla enseguida Caña dulce, caña pura, cayendo al suelo, cayendo Me suena esa ventadura de campesino comiendo Toma la caña machetero Toma la caña Toma la caña machetero Me viene el caletero a recogerla enseguida Caña es pan del machetero, caña es el vanar rural Es el pan del carretero y el obrero del central Toma la caña machetero Toma la caña Toma la caña machetero Me viene el caletero a recogerla enseguida Toma la caña machetero Toma la caña machetero Toma la caña Me viene el caletero a recogerla enseguida Machetero Toma la caña Toma la caña Toma la caña Toma la caña machetero Toma la caña 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 Toma la caña